a continuación vamos a hablar del jugador del real madrid por el que afirman aseguran que tiene una oferta del fútbol club barcelona hablaremos del futuro de jugadores como menfis de payo reiki putz y más noticias de mercado de fichajes en clave barça os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y es que afirman que isco tiene una oferta del fútbol club barcelona el real madrid saldrá en verano de algunos de los jugadores más icónicos de la última década tanto marcelo como isco alarcón y jarad bell cominen contrato en junio y la institución blanca no tienen sus planes renovarles sus contratos es por ello que la ventana de traspaso se presenta como una oportunidad para que encuentren un nuevo destino para continuar sus carreras en la élite del fútbol mundial bale demostró con gales que todavía tiene calidad en sus botines lo que le abre la puerta para regresar a la premier donde está con el chum tam y explotó con el tottenham sin embargo el futuro pinta de otra forma para el isco el malagueño tiene 29 años y todavía puede disputar unas tres campañas al mejor nivel es por ello que varios medios de comunicación han comenzado a indagar cuál será la elástica que vestirá durante la próxima campaña ahora según unas informaciones el centrocampista tendría sobre su mes una oferta al fútbol club barcelona y estaría meditando si aceptarla o no isco es uno de los futbolistas que menos minutos ha disputado bajo la tutela de carlo ancelotti que sólo le ha utilizado en 14 partidos para un total de 342 minutos ha visto fuerte en dos oportunidades una en liga y otra en copa del rey el de valdamena habría optado por continuar su carrera en españa pese a recibir varias propuestas desde el extranjero el sevilla con el aval de julien lopetegui habría movido ficha para obtener sus servicios y cuando justo parecía que la sintonía era total entró el conjunto blograna en la discusión de ser afirmativa esta información el español tendrá que pensar dos veces qué colores vestir durante el próximo curso si bien la experiencia y las características de isco podrían adaptarse el sistema de juego de xavi hernández lo cierto es que una operación complicada en primer lugar el madrid es el eterno rival de los culés y parece complicado que su decisión pase por cambiar de bando después de casi 10 temporadas en el santiago bernabéu sumado a ello la medular del barça está repleto de talento joven por lo que fichar a un jugador de casi 30 años estaría en contra de la nueva política de reconstrucción del club vamos a hablar ahora del holandés memphis depay y es que el newcastle también se une a la puja por el crack holandés futuro de memphis en el barcelona cada vez se antoja más complicado desde que el atacante neerlandés 10 el visto bueno a posible salida del club azulgrana el teléfono no ha parado de sonar en las oficinas culés además todas las ofertas cuentan con un denominador común y es que los distintos equipos que han preguntado por el delantero pertenecen a la premier league llega donde el 9 ya tuvo un efímero paso por el manchester united según informó eurosports el newcastle sería el último pretendiente en sumarse a este prestigioso club de candidatos por memphis las urracas siguen con su objetivo de colocarse entre los clubes de primer nivel a golpe de talonario y por eso quieren reforzar su delantera con un futbolista de talla mundial el dinero no es un problema y ese factor podría ser determinante en la decisión de memphis que tuvo que rebajar sus pretensiones económicas cuando desembarcó en el camp now sin duda el neerlandés será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes vamos a hablar ahora de los tres jugadores por los que el barcelona escuchar ofertas el próximo mercado de fichajes el barcelona quiere conseguir varios refuerzos en las distintas áreas del terreno del juego y es que el equipo de xavi hernández necesita de algunos fichajes en todas las zonas del campo si quiere mejorar su situación deportiva de momento el barça sigue en estado de auge en comparación con su inicio de temporada pero aún necesita más armas y quiere aspirar a todo en las próximas temporadas pero para realizar este tipo de fichajes también necesitará ejecutar algunas ventas y es que hay jugadores que es muy probable que terminen saliendo si bien es cierto que los últimos rumores preocupan un poco al barcelona pues podría perder jugadores que sí que no les interesa dejar escapar los cinco futbolistas que podrían salir del barça en verano son óscar minguesa porque el canterano no termina de encajar cuando xavi le da la oportunidad de saltar al césped de hecho siempre se ha convertido en uno de los puntos débiles del equipo ya sea jugando en lateral derecho o como de central el jugador hacia aguas lo pongas por donde lo pongas y por este motivo parecen abiertos a dejarlo marchar el próximo verano el pasado enero estuvo a punto de recalar cedido en el valencia pero finalmente las negociaciones terminaron rompiéndose el segundo es clemen lenglet la involución del lenglet asombra muchísimo dentro del club ya que ha pasado de ser titular indiscutible prácticamente desde que llegó procedente del sevilla a ser uno de los peores centrales de la plantilla el francés lleva dos años muy malos en el camp nao y esto lo convierte en uno de los candidatos más firmes para marcharse del club la intención del equipo es recuperar parte de los 30 millones de euros que pagaron por el año atrás e intentaron pedir unos 10 o 15 kilos por él luego está rick push el centrocampista no ha conseguido ganarse un hueco en los planes de ninguno de sus entrenadores en los últimos años y se empieza a especular que acerca de una salida a lo largo del verano siendo el celta del vigo el primer club interesado en hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada vamos a hablar ahora de rubén neves y es que el barcelona y otros de los grandes clubes de europa ya saben el precio que tiene el jugador de los wolves los wolves son conscientes de que grandes equipos de europa como barça arsenal united quiere fichar a rubén neves uno de sus jugadores más preciados es por ello que el club envió un mensaje a navegantes y tras el valor del luso en 120 millones de euros así lo afirmó bruno lange técnico del conjunto inglés quien cree que su precio está en torno a esa cifra además se refiere a la situación del centrocampista y el interés de varios clubes por hacerse con su firma no sé si es manchester united u otro equipo lo que sé es que tenemos un jugador especial aquí con nosotros explicó el preparador en la previa del partido contra el newcastle este viernes además insistió en las aptitudes del portugués y dejó clara la cantidad que deberán desembolsar los interesados es un gran profesional pero no se trata de los wolves que club en estos días puede rechazar una oferta de 100 110 o 120 millones de euros 5 o 6 y ya para acabar vamos a ver cómo el propio ricky push podría ayudar en la llegada al barcelona de javi galán xavi hernández le ha dado la oportunidad a los más jóvenes del club para que demuestren sus capacidades sobre el terreno de juego gran parte del éxito en su proceso como entrenadores por la confianza que da a sus jugadores de allí a que gabi nico y pedri cada vez sean más cotizados a nivel mundial sin embargo no todos han contado con la misma suerte y es que ricky push continúa siendo invisible para el de terraza años apenas ha disfrutado de 380 minutos en toda la temporada divididos en 11 partidos de liga uno de champions uno de copa y otro de europa league es por ello que este mes de abril puede ser crucial para el futuro de su carrera y el barça no vería con malos ojos colocarla en la rampa de salida en el mercado veraniego ambas partes pueden salir beneficiadas y más aún si el celta de vigo se pronuncia como uno de los interesados según mundo deportivo los de eduardo coude necesitan un jugador talentoso en la medular y ricky se proyecta como un serio candidato tanto por su conocimiento en la disciplina culé como por su valor de mercado aunque tiene contrato vigente hasta 2023 no tendrían problema en mover ficha por él a pesar de ello en vigo van poniendo fechas y no quieren dejar transcurrir demasiado tiempo varios medios aseguran que el meta de perencia está indeciso entre una renovación express con el barcelona o tomar la decisión de partir rumbo a otro destino sin importar cuál sea su siguiente paso lo cierto es que todo deberá producirse en este mes de abril los celteñas llevan tiempo considerando ficharle y estarían dispuestos a conversar para resolver todo cuanto antes el interés del tren celta y el barça es mutuo si bien ricky podría acabar vistiendo la elástica celeste los culés quieren adquirir los servicios de javi galán desde hace algunas semanas que el lateral está en la órbita culé y la opción de un tour que podría ser tomada en consideración ambos tienen un valor de mercado similar aunque en balaidos preferirían hacer caja con el badajoz y negociar una sesión del centrocampista azulgrana nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima